¡Vamos al segundo tema! Las celebraciones religiosas de Semana Santa son inéditas este año, acá y en el mundo, debido a las medidas de confinamiento dispuestas por los gobiernos para combatir la pandemia de COVID-19. En vez de concurrir a iglesias, o sinagogas, o templos, los fieles este año deben conformarse con participar de ceremonias a través de Internet. Por ejemplo, el pasado 15 de marzo el Vaticano anunció que todas las celebraciones litúrgicas de Pascua se llevarían a cabo sin la presencia física de los fieles en la Plaza de San Pedro. Así, el pasado domingo el Papa Francisco bendijo los ramos en una basílica vacía, salvo por un puñado de religiosos y religiosas sentados cada uno en un banco. Esta misa fue difundida en directo en el sitio web del Vaticano, como también lo será el próximo domingo la Misa de Pascua, la celebración más importante del cristianismo. A todo esto, para la Pascua Judía, que comenzó el miércoles por la noche y termina el 16 de abril, se está invitando a las familias a reagruparse solamente en el hogar. La utilización de aplicaciones de videoconferencia durante esta conmemoración ha provocado divisiones entre los rabinos ortodoxos de Israel, ya que la ley judía proscribe el uso de electricidad durante estas fiestas. En Jerusalén, 14 rabinos emitieron un dictamen favorable a la utilización de estas plataformas argumentando que se trata de estar en contacto con los ancianos. Sin embargo, un grupo de rabinos teme que el uso de aplicaciones degenere esta celebración y que en las próximas fiestas la gente utilice Zoom, WhatsApp, Facebook y ello induzca a un desprecio de la religión. Tienes un problema con la hoja, Emiliano. ¿Por qué? Estás tapando la parte de la cámara, corre la magia, ahora tapás todo. Te escucho, te escucho, Juan. Vamos contigo en este tema, ¿te parece? No, yo creo que es un tema propuesto por Aval, de modo que preferiría que empezara él. Ah, bueno, dale, Juan. Juan, te pasa la palabra, Alejandro. Sí, sí. Bueno, igual voy hablando. El tema este, la verdad es que lo primero que le hace a uno pensar es que tiene algo que ver, o mucho que ver, con lo que pasa en la educación, ¿no es verdad? Ustedes están sintiendo, están viviendo los cambios formidables que han habido en este último mes y los que uno piensa que se van a proyectar en el futuro en materia de educación. La educación no presencial, la educación a larga distancia, no creo que sea algo que sea transitorio. Creo que una buena parte de lo que está ocurriendo, quizás más mejorado, más programado, se va a volver a algo habitual y permanente en los próximos años. Pues algo parecido ocurre con las celebraciones religiosas, que en este momento que tenemos el pesar judío y la Semana Santa de los cristianos, bueno, pues también está resultando algo bastante insólito, quizás muy bueno. Tú hablabas de los problemitas que tenían ahí a nivel de los judíos con la cena del seder, si se podía utilizar la electricidad como el sabat, no se podía, en fin. Pero lo curioso es que ha habido una receptividad por parte de la gente que tiene creencias religiosas formidable a este nuevo tipo de intervenciones en celebraciones. Tú mencionabas la celebración del Papa, creo que mencionaste algo del Cardenal Sturla el domingo, pero resulta que todas las parroquias tienen, o casi todas las parroquias, por ejemplo en Uruguay, tienen, bueno, celebraciones que se transmiten por las redes en distintas variedades. Hasta las parroquias de repente más sencillas lo tienen. Yo me he preocupado de mirar un poco en estos días lo que había en Facebook o en Instagram y es realmente asombroso. Claro, entonces uno se plantea, ¿y esto va a permanecer también en materia de celebraciones religiosas? ¿Van a haber bautismos, matrimonios, retiros, predicaciones? Y, bueno, en el caso de los católicos, por lo menos, de los anglicanos, de los ortodoxos, de los misas, en las cuales, bueno, resulta que no sea necesario para los creyentes estar de una forma presencial. Es muy curioso porque, claro, hay una parte que es inevitable de la forma presencial y que hoy día se está utilizando. Y es que, bueno, por lo menos para la Eucaristía y el Sacramento de la Confesión, resulta que hay necesidad de una forma presencial. Y uno, por ejemplo, ve que, lo veo en las redes y además lo he vivido, que se puede asistir a misa, por ejemplo, a través de la celebración de la misa, a través, digamos, de Facebook. Pero si uno quiere ir a comulgar, entonces no se puede comulgar, salvo lo que se llama la comunión espiritual, no se puede comulgar, por Facebook. Y entonces, ¿qué es lo que hay? ¿Saben lo que hay? En las parroquias, por lo menos en la mayoría, o en unas cuantas de ellas, acá en Uruguay, supongo que en el resto del mundo será parecido, resulta que se puede ingresar en los templos a determinada hora donde un sacerdote da la comunión de manera individual a todos aquellos que se presenten a comulgar. Bueno, ven, todos estos comentarios tienen que ver con hasta que se va a extender o convertir en algo permanente este tipo de celebraciones religiosas para todas las religiones por los medios electrónicos a los cuales nos estamos refiriendo. ¿Quién toma la posta, Gonzalo? Yo, yo. ¿Ahora quiere, Juan? Sí, sí, claro. ¿Ahora sí? No, yo quería dar el paso a Alejandro, que era quien había propuesto el tema, porque hoy estaba más interesado en el tema y está más involucrado en el tema. Bueno, la Pascua, esta Pascua es una ceremonia de la gente del libro, como se suele decir, de la gente de la Biblia, de las tres religiones de la Biblia, que está ahora condicionada por la Sociedad de la Información. Yo diría que es la primera Pascua de la Sociedad de la Información. Bueno, y quiero pasar una revista un poquito a las tres religiones para ver cómo se afecta. Para los justos, los creadores de la fiesta, la Pascua es un ritual, básicamente es una cena, es una cena familiar, una cena entre próximos. Y es una fiesta, es una fiesta realmente. Se celebra la salida de Egipto. Pero, sin embargo, ¿cuál es el problema que enfrentan esta religión en la Sociedad de la Información? El uso de la tecnología. Y, por supuesto, desde el momento que la electricidad es una cosa rechazada para la celebración del Sabbat, por ejemplo, también la tecnología tiene que ser rechazada. Es decir, es inaceptable el uso de Internet, por ejemplo, para la fiesta religiosa. Ahora, todo esto es muy relativo, porque el decir que se rechaza la electricidad es muy parcial, porque la electricidad es la responsable del agua corriente, y no rechazan el agua corriente, por ejemplo, y no rechazan ninguna otra cosa. Es decir, en todo caso, rechazan una manifestación muy inmediata de la electricidad, que es la iluminación, pero no todas las demás cosas que suceden a través de la electricidad. Bueno, los cristianos, es una fiesta ambivalente, porque recuerda, por un lado, la crucifixión, que es un acto de dolor, y por segundo lugar, la resurrección, que es un tema de alegría. De modo que es una fiesta ambivalente, que tiene dos periodos. Pero lo curioso para los cristianos es que no hay unanimidad de cuándo se festeja esta fiesta. Es decir, porque los evangelios son imprecisos acerca de la ubicación de la pasión de Jesús respecto a la Pascua judía, y además, inclusive, llegan al límite de que los ortodoxos, que todavía no aceptan el calendario, todavía continúan por el calendario jurnial, y no aceptan la reforma del calendario, la festejan 15 días después, una cosa así, de la Semana Santa, tanto cristiana como judía, en el caso de este año. De modo que tampoco, ni siquiera es una fiesta simultánea en toda la cristiandad. Y para los musulmanes, es todavía peor, porque la fiesta, la fiesta que en realidad recuerda la salida de Egipto, de los judíos, es una fiesta móvil, porque usan el calendario lunar, y también, de modo que tampoco ocurre sincrónica con este, es decir, hoy no es Viernes Santo, ni para los ortodoxos cristianos, ni para los musulmanes. Y además, como igual, fieles a la tradición del libro, los musulmanes también rechazan la tecnología, igual que los judíos. Entonces, el carácter es bastante disímil sobre cómo está afectando la sociedad de la información a la Pascua. Yo creo que la va a afectar en forma definitiva. Es decir, que así como es irresistible el uso de la electricidad, es irresistible el uso de la tecnología en las Pascuas futuras. Y para mí, para mí que es el Viernes Santo, es decir, ya que es una pequeña reflexión personal, para mí es el recuerdo de la salida de los egipcios monoteístas por las persecuciones de los sacerdotes ortodoxos del antiguo Egipto. De modo que es una fiesta, es el nacimiento, el nacimiento de las religiones monoteístas. Es una fecha digna de ser recordada en toda la humanidad. ¿Quién está faltando? Bueno, yo quería centrarme en el tema de la utilización de las tecnologías. y quería recordar un personaje que algunos de los más veteranos seguramente lo recuerden, el pastor Jim Swaggart, que era un telepredicador norteamericano que tenía un fabuloso, un imperio monumental desde el punto de vista económico, basado sobre todo en que podía transmitir a través de la tecnología, que en el caso de él era la televisión, sus mensajes religiosos, que no solo eran bastante, digamos, controversiales, sino que además se daban de cabeza con sus propias prácticas individuales. Pero, más allá de eso, durante muchos años hemos tenido los predicadores radiales, sobre todo los neopentecostales de origen brasileño, cuyo tono de voz y forma de predicar todo el mundo conoce, y que han estado presentes a través de la radio en prácticamente decenas, doscientos, de miles de hogares acá en el Uruguay, por ejemplo, y han crecido extraordinariamente durante los últimos años. Esa gente lo que hizo fue con mucha inteligencia utilizar la tecnología y utilizar las carencias que tenía la tecnología que tenían, que era la radio, para generar un imaginario lleno de milagros y de frases extraordinarias y de elementos mágicos como el jabón de la descarga, como el agua del río Jordán, para curarse de la úlcera, etcétera, etcétera, etcétera. No es algo nuevo. Y creo que cuando los grandes poderes espirituales del presente, por ejemplo, el Vaticano, por ejemplo, las autoridades judías, que son más anárticas en eso, porque hay un montón y un montón de divisiones y sus divisiones, e incluso los musulmanes, lo que están haciendo es encarando una crisis que no tenía antecedentes y que nos enfrenta o nos enfrenta a una situación totalmente novedosa, que es, bueno, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en este momento? Yo me preguntaba recién cuando veía a Alejandro ¿no se podrá hacer la confesión por teléfono o WhatsApp? Digo, es una pregunta que puede sonar graciosa o ridícula, pero tal vez es una pregunta que conlleve a cuestionarnos algunas cosas. Mira, a propósito de preguntas e incluso a propósito de lo último que estás diciendo, Fernando, por un lado están las bromitas que circulan por internet en estos días, Marisa nos manda una, la que muestra a un sacerdote, es una caricatura, es un dibujo que muestra a un sacerdote que plantea la pregunta María, acepta a Juan como su legítimo esposo, si está de acuerdo presione Enter, si no, presione Escape. Y lo que tiene delante de sí son dos laptops, ¿no? Dos laptops en una de las cuales está el novio y en la otra la novia. Podría haber una variante de esto, podría utilizar simplemente una plataforma de videoconferencia y tener a los dos en la misma pantalla, bueno, pero serán así y terminarán siendo así los casamientos, es una forma extrema y punzante de tirar este debate por ahí. Pero después está Juan que dice, ojo, mi nieto hoy está participando de un retiro virtual. ¿Quién sigue? ¿Así vamos cerrando? Bueno, me tocó a mí. Te tocó, casi te olvidamos. Sí, a mí me resulta medio incómodo tratar este tema así en público porque yo en mi juventud me rebelé mucho contra todos los ritos, fundamentalmente porque no los entendí o porque nadie me lo supo explicar. Siempre me parecieron unos penosos ejercicios que no tenían ninguna racionalidad o principio de estar repitiendo un gesto o una oración una vez y otra vez sin ponerle ningún pienso. A mí me resultó eso, yo lo rechacé totalmente. Después con la vida me fui dando cuenta que los ritos son muy importantes para mantener juntas a las sociedades humanas, que las sociedades necesitan de estos ritos y que los ritos fortalecen a las sociedades. Y leyendo a Yuval Noah Harari me enteré del libro Homo sapiens de que Homo sapiens pudo dominar a los otros homos que existían en la época porque fue capaz de crear una ficción porque Harari dice que un líder puede liderar a 100, 150 personas pero no más con su carisma personal. Pero si es capaz de inventar una ficción en la que todo el mundo cree si es capaz de inventar símbolos banderas totem lo que sea en lo que la gente cree entonces es capaz de movilizar a cientos de miles millones de personas. Y los ritos alimentan esas cosas y a mí la vida me ha demostrado de que son muy importantes pero ya estoy muy viejo así que no no tengo ni las ganas ni la forma ni sé cómo participar de ellos cuando se trata de este tipo de ritos como los que estamos hablando hoy. Ahora la conversación derivó hacia la tecnología y yo creo que la tecnología con esto lo que nos está demostrando esta cuarentena obligatoria para todos es que hoy día los medios tecnológicos nos permiten estar en contacto con millones de personas ya lo sabíamos pero esto nos lo ha demostrado claramente de que muchísimas de las cosas que nosotros veníamos haciendo congregando gente son innecesarias no creo que se pueda llegar a tener la confección por Whatsapp como dice Fernando porque me parece que la confesión es un tema muy delicado y que ha jugado un rol importante en la historia además tiene cifrado de no pero vos no te confesarías por Whatsapp me parece que no te animarías no quiero decir eso me parece que el tema tecnológico es para todo no solo para los ritos de hay ámbitos en los que ese avance tecnológico choca un poco más cuesta imaginarlo en principio Juan y vamos vamos con las últimas que decías y la tertulia que más querés que más querés de cambio que nuestra tertulia que estamos haciéndola como la estamos haciendo usted lo ha dicho mirá me puso la tapa Gonzalo Pérez del Castillo así nomás Juan dale si yo quiero insistir en el que la tecnología es absolutamente imparable es decir así yo mencionaba el caso de la electricidad y el rechazo del uso de la electricidad pero no el rechazo del agua corriente de todos los usos de la electricidad que se emplean corrientemente digo pero la mejor demostración es precisamente el calendario es decir el calendario el calendario gregoriano que fue adoptado en el siglo XV aproximadamente fue una reforma importante tecnológica es decir el descubrir que las fechas estaban corriendo y los solsticios y los equinoxios se corrían y por tanto eso complicaba la agricultura y toda la vida la vida social de modo que la tecnología nueva impuso un nuevo calendario calendario que es rechazado por la mitad de los cristianos los ortodoxos que siguen usando el calendario juliano de los romanos y también también es rechazada por los musulmanes es decir que usan el calendario lunar que era el primitivo calendario hebreo de modo que la tecnología es imparable tarde o temprano esas cosas se acomodan y es necesario aceptar de que el año tiene 365 días y cuarto y no hay más remedio que usar el nuevo calendario así que lo mismo pasará con la electricidad y con los medios de comunicación yo creo que si todo es posible y que también la confesión es posible porque a través de a través de medios electrónicos porque existe la criptografía es decir por la misma manera pueden manejar secretos secretos de todo tipo a través de las comunicaciones punto punto suspensivo para esta conversación también por supuesto cantidad de mensajes como siempre que brete este como hacemos para darle cabida a la participación de la audiencia elijo este muy cortito para reenganchar ya el que manda Ricardo a propósito de toda esta discusión la tecnología metida en las religiones recuerden la santa misa que se emitía por canal 4 ya en los años 60 ¿no? en los años 60 vaya si ahí había un salto tecnológico en principio no esperado ¿no? enseguida dentro de unos minutos cerramos con telegramas las que van ak las que van a laicia en las que van elijo ya en las que van las que van por laicia con telegramas hasta laICIA en laicia las que van las que van a laicia se hacen las que van que van